Mi abuela falleció el verano pasado. Me dejó un poco de dinero y un títere de bandito mexicano muy viejo. El títere venía con una nota de ella que decía. Hola mijo, te quiero y te echaré de menos. Ese es Pablito. Él protegerá tu hogar como lo hizo con el mío por muchos años. Por favor, no lo pongas en un estante o en un armario. Cuélgano en el techo y mirando hacia una ventana. Mantendrá alejados a los malos espíritus. Te jugará malas pasadas aquí y allá, pero es inofensivo. Adiós mijo. A mi novia no le gustaba mucho la idea de un muñeco poseído en casa, pero le dije que era algo en lo que creía mi abuela. Respeté sus deseos y lo colgué del techo de mi despacho, asegurándome de que daba una ventana. De vez en cuando oía pasos. Se movían cosas solas o se encendía mi vieja televisión. Yo gritaba. Bueno, Pablito, para, por favor. Entonces las cosas se calmaban durante unas semanas. Bromas inofensivas, como decía mi abuela. Una noche mi novia y yo nos estábamos acomodando para pasar la noche, preparándonos para dormir. Ya arriba en nuestro dormitorio y ambos zapados en la cama. De repente oímos un fuerte golpe en la puerta principal. No vivimos en un gran vecindario, así que tomé mi pisola y empecé a bajar lentamente los escalones a la puerta principal. Encendí la luz del porche y miré a través del cristal de la parte superior de la puerta. Era una niña. Rápidamente abrí la puerta y me metí la pistola en el bolsillo para que no la viera. Yo. Niña, ¿estás bien? ¿Estás en problemas? Niña. ¿Puedo entrar? Tengo miedo y frío. Yo. Sí, entra. La niña hace una pausa y mira hacia arriba. ¿Quién es? Levanté la visa y vi a mi novia asomándose por la esquina. Es solo mi novia. No te hará daño. La niña empieza a retroceder. Sale caminando hacia atrás por la puerta principal como si le diera más miedo a mi casa que estar fuera por la noche. Me voy a ir. Estoy bien. Me voy a ir a casa ahora. Me di la vuelta y volví a mirar a mi novia que está bajando las escaleras. Entonces volví a mirar hacia la puerta principal y la niña salía corriendo por el porche y se adentraba en la oscuridad. Empecé a caminar rápidamente tras ella, pero básicamente se desvaneció en el aire. Volví a entrar en la casa y le dije a mi novia. Se ha ido. Cerré la puerta y empecé a subir al dormitorio. Mi novia miró hacia el escalón de arriba y preguntó. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sentado en lo alto de las escaleras, está Pablito. Jefe, quiero que todos firmen ese contrato. No es nada serio, solo por medidas legales. Y así lo hicimos el resto de los miembros de mi equipo y yo. Aunque lo leí, sé lo profesional que soy. Y ese contrato era otra cosa. Al estampar su firma en ese documento legalmente vinculante, reconoces y aceptas participar en el viaje experimental para explorar las profundidades del océano Atlántico e investigar el buque Titanic, trágicamente hundido en 1912. El objetivo principal de esa misión es recopilar información y conocimiento sobre la infame construcción del buque. Es imprescindible recordar que esa expedición aún no ha recibido la aprobación oficial del gobierno, por lo que se considera peligrosa y plantea posibles riesgos físicos y emocionales, incluida la pérdida de la vida. En contraprestación por su participación en esa expedición, recibirá un pago de 25 mil dólares y cualquier descubrimiento realizado por usted recibirá además la compensación que corresponda. Al firmar ese contrato, usted reconoce los peligros inherentes a esa expedición y acepta plena responsabilidad por todos y cada uno de los riesgos asociados a su participación. Bueno, 25 mil dólares no era poco dinero, así que yo y el resto de los 49 miembros de mi tripulación aceptamos la prueba. Tengo bastante experiencia buceando, pero ir tan profundo como donde se hundió el Titanic. Soy el tipo de persona que se ríe ante el peligro. Me encanta la aventura y el desafío, y eso iba a subir mi ego como ninguna otra cosa. Ser una de esas raras personas que experimentan un artefacto tan raro bajo el agua, no mucha gente se atrevería a sumergirse en las aguas. La humanidad ha explorado más el espacio que los océanos. En el espacio no hay nada vivo, al menos en nuestra proximidad. Y ahora comparemos eso con los horrores por descubrir en las profundidades de los océanos. Horrores que estoy deseando conocer más que nadie. Ningún horror es demasiado aterrador para mí, o eso creía. Llegó el día en que mi tripulación y yo subimos al submarino. Un momento que nos cambió la vida a todos. Uno que sin duda nunca olvidaríamos. Cuando el submarino se adentra en las aguas, es una experiencia realmente emocionante y que pone los pelos de punta. El momento que todos habíamos estado esperando después de preparar la nave, asegurándonos de que todos los sistemas funcionaban según lo previsto, no es que se hubieran autorizados. El día de lanzamiento, mientras estábamos en el muelle, vimos cómo la grúa elevaba al submarino hasta el agua. Una vez que el submarino estuvo completamente dentro, todos comenzamos nuestras áreas con la activación del sistema para sumergirnos. Más mariposas volaban en nuestros estómagos a medida que la presión aumentaba cuanto más nos sumergíamos. Una vez que estuvimos completamente empapados en el océano, comenzamos nuestra misión hacia el gran barco Titanic, en el que muchos perdieron la vida trágicamente. Pero no los ricos. Fueron ellos los que salvaron sus traseros en los botes salvavidas. Como el Titanic se encuentra a 3.500 metros de profundidad, tardamos unas dos horas en ver su contorno. Podía sentir mi aliento en la garganta a medida que nos acercábamos. Cuanto más nos acercábamos, más podíamos distinguir las ventanas del barco, su cubierta e incluso algunos botes salvavidas. Ni el mismísimo Dios podría hundir ese barco. O eso creían. El barco ante mis ojos era grande. Su enorme tamaño era solo una parte de su gloria. Respire hondo, sintiendo la satisfacción de haber conseguido algo por lo que nos habíamos esforzado durante casi todo un año. No diré que ver el Titanic fuera uno de mis sueños, pero fue como alcanzar las estrellas. O más bien como ir hacia un agujero negro. Como si fuera un rayo caído del cielo. Como si nos hubiera alcanzado un rayo. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Por qué iba a suceder? Unos enormes centáculos monstruosos, de solo Dios sabe qué tipo de bestia, atraparon nuestro submarino. El monstruo con sus extremidades nos arrastraba hacia él. Hacia el abismo mismo. No pude ver bien la cosa. Pero fuera lo que fuera, no era algo sobre lo que hubiera leído antes en los muchos libros que he leído en mi, más bien corta, vida. Podía escuchar el crujido del metal por la fuerza del monstruo. Y supe que estábamos condenados. Mi mente se agitó con pensamientos sobre mi familia. Nunca volveré a verlos. Dios maldiga el día en que la codicia me trajo aquí. Si tan solo lo hubiera sabido mejor. No sé cómo, porque mientras yo rememoriaba el pasado, mi tripulación había logrado escapar del monstruo, alejándonos de él. Pero ya era demasiado tarde, pues el daño ya estaba hecho. El submarino se hundía lentamente en las profundidades del océano. Incluso más que donde estaba el Titanic. Ya no había esperanza. El agua empezó a filtrarse en la nave mientras estoy escribiendo eso ahora. Íbamos a ahogarnos vivos, o a ser maldecidos por la presión del agua. De cualquier forma, no había salida. La tripulación puede llorar todo lo que quiera. Nadie va a salvar el día. Hay mucho pánico. Quiero decir que ¿quién pensaría que necesitaríamos ser entrenados para esto? Mi esposa me dijo que no viniera aquí, pero me negué a escuchar. Solo conseguí despedirme de ella por mensaje de texto, ya que quería aprovechar el poco tiempo que me quedaba para advertir a los demás. No busquen el Titanic. El mal siniestro se esconde en las profundidades del vacío aquí. Mi esposa me sigue por aquí, así que también puedo decir esto delante de todos. Te amo. Cuida de nuestras hijas. Diles que las amo mucho. Siento no poder volver a verte. Siento profundamente el dolor que voy a hacerte pasar. Aunque te prometí que nunca daría daño. Adiós, mi amor. La parálisis solo me ocurre cuando duermo boca abajo. Antes me pasaba siempre, pero ahora me pasa mucho menos. Siento como si alguien estuviera en mi espalda empujando mi cabeza contra la almohada y no tengo fuerzas. Veo figuras oscuras por el rabillo del ojo y no puedo respirar ni moverme. Es horrible. Me alegro de que ahora solo me ocurra cada seis meses más o menos, en lugar de semanalmente. Siento que me muero cuando ocurre. Siempre me interesa la variación de las experiencias de la gente. Yo la tuve dos veces en una noche cuando tenía 18 años y nunca había oído hablar de la parálisis del sueño. Así que pensé que había sido drogado por un asesino en serie o algo así. Mi mamá dormía arriba. En un dormitorio con balcón que daba el sofá de la habitación familiar en la que yo estaba. Y recuerdo que intenté desesperadamente hacer ruido. Cuando se me pasó, di vueltas durante 20 minutos. Me quedé dormido y volvió a ocurrir. Pero estaba más molesto y confuso que asustado. Luego, como tres años más tarde, sucedió en mi apartamento y tuve mi primera alucinación. Que fue una alucinación auditiva de una anciana ronca hablando. Tenía los ojos cerrados y sabía lo que estaba pasando. Pero sigue siendo con diferencia la experiencia más aterradora de mi vida. No puedo esperar a la próxima. He tenido cinco experiencias y dos de ellas fueron aterradoras. Hay una sensación de pavor y maldad en general. Y simplemente todo se siente pesado y gris. Literalmente. Es difícil saber si es un sueño a la vida real. Como muchos. También he visto tres sombras de cosas. No personas o animales u objetos. Pero sus vibraciones no eran malignas. Aunque tampoco eran agradables. Es difícil respirar y hacer que la noche a la hora de acosarse sean espantosas. Una de las pocas veces que tuve parálisis del sueño, sentí como si alino algo oscuro flotara sobre mí. No podía moverme. Hablar. Ni respirar. Se parecía mucho a esa imagen. Pero no era un demonio. Un demonio habría sido más fácil de superar. En otra ocasión, oí respirar a alguien. En el sonido de la respiración se acercaba más y más a mí. Hasta que sentí que estaba justo a mi lado. Y no podía moverme. Vaya. Parece tan real. Da mucho miedo. Cuando tenía 20 años, tuve una parálisis del sueño. Veía un par de ojos justo delante de mi puerta. Literalmente. Solo un par de ojos en una habitación completamente negra. Nunca he estado tan aterrado en mi vida. Cuando salí de allí estaba empapado en sudor y no podía parar de llorar. Ahora tengo 23 años. Y todavía tengo miedo de que me vuelva a pasar. En ese momento estaba en un estado bastante debajo de mi vida. Había dejado la universidad. Mi novia me había dejado. Etcétera. Siento que eso tuvo algo que ver. Sin embargo, ahora soy mejor y no he vuelto a tener otra a ese entonces. Creo que sueño lúcido. O algo más. Me sentí muy ligera y sentía que flotaba hacia lo alto y fuera de mí. Y en una luz brillante. Realmente pensé que me estaba muriendo y que estaba viendo el cielo. O a Jesús. O alguna otra cosa. Así que forcé mi dirección hacia abajo. Pero terminé cayendo con fuerza y atascada en el suelo. Todo era gris y usaba en el punto de vista del ratón. La segunda vez dije base y me dejé ir hacia la luz. Es similar a la sensación de caer. Pero subiendo y yendo a un punto determinado. Al final del brillo vi el techo de la casa y las luces de la ciudad. Estaba flotando por encima de la casa. Me asusé y me desperté. La tercera vez no me acuerdo muy bien. Hace unos seis años empecé a tener migrañas. Empezaron con un fuerte dolor de cabeza. Pero fueron emperando con el tiempo. A veces empezaba a despertarme a mitad de la noche. Con un dolor de cabeza tan fuerte que me crispaba el cuello. Me quedaba tumbado. Moviendo la cabeza al compás del dolor. Me ocurría una vez cada dos o tres meses. Pero me incapacitaba por completo. A veces veía demasiado borroso para trabajar. Otros días no podía hacer otra cosa que vomitar. Una vez, mi audición se afectaba durante varios días. Los martilleos en la cabeza eran tan fuertes que podía oírlos. Lo intenté todo. Primero pensé que era deshidratación. Empecé a beber una botella de agua cada día. Por si acaso. El dolor de cabeza volvió. Esa vez tan fuerte que me despertaba varias veces por la noche. Entonces suprimí la cafeína. Durante dos meses, ni siquiera tomé una Fanta. Ni el más mínimo rastro de cafeína. El dolor de cabeza volvió de todos modos. Así que el problema no era ni la cafeína no era ni la deshidratación. Probé otras cosas. Ejercicio regular. Una almohada mejor. Eliminar el azúcar. Masajes. Documentar mis ciclos de sueño. Nada funcionó. Cuando empecé a tener dolores de cabeza más frecuentes. Perdí unos 5 kilos solo por la pérdida de apetito. Claro que me venía bien perder peso. Pero se estaba volviendo absurdo. Hace unos 4 años, hablé con mi padre sobre el tema. Al parecer, los dolores de cabeza violentos son cosa de familia. Es un tipo duro y normal que no iría al hospital nada menos que por un derrame cerebral. O un hueso roto. Así que nunca había pensado en ello. Se limitó a recomendarme unas pastillas para la migraña sin receta. Dormir mucho e intentar no pensar en ello. Seguí su consejo. Hace un año, justo antes del confinamiento, estaba en una fiesta. Una de las invitadas era médico. Mencionó que ese mismo día le dolía la cabeza y que no estaba segura de si debería haber ido a la fiesta. Así que le conté mi experiencia con los dolores de cabeza. Cuanto más le explicaba mis síntomas, más me miraba. Parecía confundida. Puede que sea relacionado con la atención, pero no. Eso no tiene sentido. Dijo. Probablemente deberías ir a revisarlo. Y así lo hice. Vive en una ciudad que afortunadamente tiene un hospital muy bueno. Uno de los mejores del país. Le expliqué mis síntomas a una enfermera. Y poco después pude hablar con un médico. Había llevado mi cuaderno de notas en el que mostraba que había probado casi todo lo que se me ocurría. Y el médico estuvo de acuerdo en que debíamos tomarlo en serio. Conseguí que me remitieran a un especialista el servicio de neurología dos semanas después. Y me dijeron que siguiera tomando notas. Sentía en especial curiosidad por mis niveles de dolor. Cuando por fin conocí al doctor. Kenneth. Estaba nerviosísimo. Solo había ocultado a mi familia y amigos para no preocupar a nadie. Pero cuando estabas allí. De pie junto a un profesional médico que piensa que algo puede estar muy mal contigo. Quieres que alguien esté allí contigo. Soy un hombre hecho y derecho. Pero me habría encantado tener a mi madre allí. Me hicieron varias pruebas. Tuve que rellenar varios formularios de declaración de salud. Luego análisis de sangre. Orina. Y un ECG. Todo terminó bastante rápido. Y el doctor Kenneth prometió mantenerse en contacto. Fueron ocho días. De los más largos de mi vida. Por supuesto. Todo resultó no ser nada. Tenía unos valores sanguíneos sorprendentemente buenos. Ningún problema cardíaco ni irregularidades en las sustancias. Había una ligera sospecha de envenenamiento por plomo. Tuve que volver para hacerme más pruebas. Volví y nos sentamos en la oficina de Kenneth. Parecía incómodo. Me dijo que me recetaría un medicamento más potente para la migraña. Venía en forma de jeringuilla. Pero que primero quería hacerme un estudio para eliminar los peores escenarios. Así que me hicieron un TAC. Me desmayé y no recuerdo nada. Salvo una sensación de malezar. Unos días más tarde. Me volvió a llamar. Tenía que ir a hacerme un segundo TAC. Me quedé muy extrañado. Al parecer, la primera prueba no fue concluyente. Me hicieron otro examen y tuve que tumbarme en otra posición. Esa vez ni siquiera tuve que irme a casa después. Solo tuve que esperar unas horas. Me senté en la sala de espera, intentando pensar cómo decirles a mis padres que podía tener una enfermedad cerebral grave. Tenía las viñetas escritas en el reverso de un recibo. Entonces me llamaron para que volviera a la consulta de Kenneth. Parecía frustrado mientras cerraba la puerta atrás de mí. La verdad es que no sé qué decirte. Me dijo. Al principio pensamos que era un error de lectura. Luego me enseñó las fotos. En la parte frontal de mi frente hay una sombra que oscurece partes de mi cerebro. Al principio parecía un tumor. Me asusté mucho. No es un tumor. Me explicó. No estoy del todo seguro de lo que es. Entonces me mostró la segunda serie de imágenes. Ahora está más claro. Mientras estoy tumbado de lado. No es un tumor. Pero parecía una nube en la parte delantera de la frente. Algún tipo de alteración. Nunca había visto eso. Pero al mirarlo, me di cuenta de que el problema no es parte de tu cerebro, sino la parte frontal de tu cráneo. Mira esto otra vez. Volví a mirar la primera foto. En la parte frontal de mi frente. Si mirabas de cerca, había un patrón. Pequeños círculos. Algunos llenos. Otros vacíos. Otros medio llenos. Líneas geométricas. Todo contenido dentro de un cuadrado. De unos 5 centímetros de diámetro. No parecía orgánico. Es metálico. Explicó Kenneth. Al principio pensé que era una especie de quiste bajo la piel. Pero no es tan sencillo. Tampoco es totalmente de hierro. Ya que no reaccionó al escáner. Se dio un golpecito de un lado de la cabeza. Está en el interior de tu cráneo. Algo así como un tatuaje de hierro en el interior de tu cráneo. Por supuesto. No había explicación. ¿Cómo demonios explicas algo así? Desde que me dieron los resultados, he estado haciendo terapia de quelación. Aunque el tatuaje no es completamente de hierro, me produjo los mismos efectos secundarios que una intoxicación fuerte por hierro. La terapia de quelación ayuda muchísimo. Aunque los efectos secundarios son una basura. Ya no tengo esas migrañas. Sigo teniendo sensaciones en la cabeza. Pero ya no son dolores de cabeza. A veces siento calor en la frente. Puede ser tan fuerte tan preciso que, una vez, conseguí dibujar las líneas y los patrones al pasar los dedos por la cabeza. Es difícil explicar qué aspecto tiene. Es como una placa de circuitos, pero hecha de gusanos. Sigo haciéndome revisiones periódicas con el Dr. Kenneth, pero parece que ya no se puede hacer nada más. Como mis síntomas han estabilizado, me quedan pocas razones para acudir. Simplemente tengo que vivir con ello. Simplemente no vale la pena el riesgo de una cirugía cerebral invasiva, aunque podría ser una opción en el futuro. Es tan extraño vivir con eso. Puedo sentirlo. Y en cuanto empiezo a pensar en ello, lo siento más. Tengo una horrible sensación de claustrofobia. Y empezó a tener ataques de pánico. Siempre que me da el sol directamente en la cara, esa pequeña parte de la cabeza se me calienta enseguida. Ya no tengo dolores de cabeza, pero a veces tengo sensaciones muy, muy raras. La semana pasada, me desperté en mitad de la noche intentando rascarme algo que sentía como un miembro fantasma que salía de mi cabeza. Como si tuviera que haber algo ahí. No quiero ni empezar a pensar de dónde viene. O qué significa. Sé que es ahí. Y haga lo que haga. Seguirá ahí. A veces me golpeó la cabeza con la mano, como para realinearla. Pero no creo que sirva de nada. No sé qué es eso. Y no sé si podré vivir con ello. Incluso si puedo. No sé si quiero.